La rivalidad entre integrantes de una sola familia que ostentan el poder a través de grupos de transportistas volvió a hacer crisis cuando los que están afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, atacaron a tiros e hirieron al secretario general del Sindicato Libertad, Iván Luis Villaseca, y a su escolta, Salvador Vázquez Taboada, el Popeye. El ataque ocurrió en la jurisdicción de San Francisco Tutla. El auto con placas de circulación MRU 4517 del Estado de México fue atacado por sujetos armados que viajaban en una camioneta negra. En el auto quedaron heridos los del Sindicato Libertad. Estas dos agrupaciones de transportistas son dirigidas por integrantes de una misma familia que disputa el control en el transporte de pasaje y carga y que los ha llevado a sostener sangrientos encuentros armados. Con información de MBM Televisión. Gracias. Gracias por ver el video.